Este sábado se llevó a efecto el acto solemne de incorporación de la quinta promoción de bachilleres del Colegio de Bachillerato Raúl Frías Aguirre en la Especialidad de Ciencias Generales, año lectivo 2017-2018. Clamantes estudiantes de la quinta promoción de bachilleres en Ciencias Generales de la Unidad Educativa Semipresencial Raúl Frías Aguirre, ¿Prometéis defender con honor e igualdad los derechos adquiridos como bachilleres de la República del Ecuador? Si así lo hacéis, que la patria, sociedad, premien, casos contrarios que ellos os demanden, quedan legalmente incorporados como bachilleres de la República del Ecuador. Porque esta tarde sobran los motivos para levantar esta copa, son muchos, ya que hoy culminamos un año más. Es esta tarde cuando nuestro Colegio de Bachillerato Raúl Frías Aguirre entrega 46 flamantes bachilleres de la República. Motivo para nosotros de muchísima felicidad, para nosotros, para sus familiares y para ustedes, flamantes bachilleres. Otro de los motivos para brindar es por el agradecimiento, por el agradecimiento a los maestros que año a año se implican, se unen a este proyecto, a este sueño, a esta oportunidad, que siempre intentamos mantenerla, gracias a las autoridades pertinentes, por la oportunidad de abrir nuestras puertas cada año. Otra de las grandes razones para brindar es que hoy es la quinta promoción. Bueno, hace cinco años, junto a mi esposa, cogimos el legado de la señora Lucy Román, quien nos dio la oportunidad de seguir con esta magnífica obra. Esta obra de poderles seguir brindando la oportunidad de que concluyan sus estudios, de que sigan adelante la alegría inmensa que sentimos cuando los vemos realizados. Esta tarde hemos felicitado, mediante unos acuerdos, a los estudiantes que han permanecido aquí. Han crecido con nosotros. No ha sido fácil, pero el resultado, créanme que es bastante gratificante. Queremos, mejor dicho, quiero que levantemos esta copa y brindemos por ustedes y por todos nosotros. Salud. Gracias, compañeros, porque realmente el colegio se lo merece. Nos ha ayudado mucho y en parte muy especial lo ha hecho Andrea, y ustedes lo saben. No quisiera tampoco dejar de agradecer a nuestros maestros, que cada uno nos ha ayudado de una u otra manera, sea uno más que el otro, pero a la que se merece aquí el mérito es Andrea, y yo he decidido dárselo a ella. Compañeros, compañeras, vamos a seguir. No desmayemos. Esto es solo un peldaño. Vamos por más. Gracias a todos los maestros y a la institución por esta labor infinita de educar adultos. Muchas gracias. Equipo administrativo, docentes, autoridades locales, familiares que estuvieron presentes, respaldando a los nuevos bachilleros de la República del Ecuador, todos contentos y agradecidos por brindarles esta oportunidad de poder estudiar en una modalidad semipresencial y poder culminar una etapa más de su vida. Para esto también dialogamos con las siguientes autoridades competentes de la institución. Entregamos 46 flamantes bachilleras de la República. Nuestra institución está completamente alegre porque es un logro, cada año es un esfuerzo que se hace para que estas personas logren concluir sus estudios. A lo que hablamos, justamente a un equipo diferente. ¿Tiene la unidad educativa la única modalidad semipresencial aquí en el Cantón Arenillas? ¿Continúan con el objetivo de dar facilidades para que todos puedan terminar lo que es la etapa de bachilleros? Efectivamente, esa es la palabra, la facilidad necesaria para poder ayudar a estas personas con educación inconclusa que puedan terminar sus estudios y poder seguir adelante y que ellos logren sacar también a sus familiares adelante. La ayuda necesaria para los chicos que no pueden estudiar en un régimen regular. No pueden, entonces son madres, son padres y damos esta oportunidad a nuestro colegio. Nuestro colegio no es lucrativo, nuestro colegio es una ayuda social que damos. Lo viene nuestra gestora, la señora Duce Román de Rojas, fue la gestora para empezar nuestro colegio. No hay, no hay, es decir, no podemos, sí podemos. Hay mucha gente adulta que da gusto que cada año, ¿cómo vienen ellos con ese temor de ingresar al colegio? Pero ya cuando están inmiscuidos en las aulas es lo más maravilloso. Y son nuestros amigos, comprendemos la situación de ellos. Yo les digo a la comunidad de Niguense y también fuera de aquí del Cantón, acérquense a nuestra institución, que abre las puertas a todos para que tengan esa oportunidad y puedan lograr el bachillerato. Agradecida, a la vez con muchas expectativas, ¿no? Y sorpresiva porque uno se pone a estudiar y siempre piensa terminar su carrera, pero no como la mejor egresada, ¿no? Satisfacción también, ¿no? Sí, alegría, todo eso. Aprovechamos de tu gran mérito que hoy ha sido proclamada como la mejor bachillería también para que nos ayudes con un mensaje a la colectividad que aún no han terminado el bachillerato. No solo adultos, sino que jóvenes que trabajan y piensan que no hay tiempo para estudiar aquelos incentivos para que ellos también puedan entrar a esa institución y experimentar esa etapa de aprender y obtener el título de bachillerato. Tiempo no hay, pero el tiempo se lo da a uno mismo cuando uno quiere. Yo creo que con la ayuda de Dios todo es posible. Desde el Salón Auditorium del Cantón Arenillas, con imágenes de Jorge Guzmán, Joana Ágreda, Arena Noticias.